Nos tuvimos que cruzar un río descalzo para llegar al otro lado. El 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 río descalzo para llegar al otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tener que cruzar el frío para llegar al otro lado. Oigan, yo ya me pego en el lado, ya me quedé acá para siempre. A ver, el más problema chino. Mira, ya me quedé pegada con una estatua. El río está pasando más rápido porque llovió en la noche. Está pasando más rápido el agua y hay más agua. Sí, está más arriba. No, nada más bien. Nosotros ya nos quedé. No, no 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 no. � ¡Segar! Pues es que ya queremos llegar Ya tenemos tarde, ya queremos llegar a la puerta Y ya queremos hablar Todavía no Se la puso en su servicio Si el día, si el día que todavía no No nada Mami, ya me lo grabé Es que ya la viste, a verla Me da miedo Me da aquí ¡Hola! Mi hijo del lobo Soy la lobeza ¡Mayo! ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!